volver a negociar y otra vez, entonces, ¿dónde queda tu orgullo, tu ego? Pues está por los suelos, porque tienes que doblar las manos, tienes que acceder a muchas cosas para poder continuar con tu carrera, al menos deportiva, ¿no? O la otra es irte a la construcción, porque es lo único que yo sé hacer. Entonces, te digo, mentalmente andaba yo un poco deteriorado, estaba yo mal, me sentía frustrado, porque pues lo que yo sé hacer es boxear, y de repente que me digan, no, ya no puedes boxear, pues está difícil, ¿no? Aparte, el decirle a Paquito Alcácer, ahí está tu título, Paquito, no llegué a un acuerdo con las empresas, y también yo sé que tú tienes que darle vuelta al campeonato, entonces, es complicado, Amado, amigo, porque por todo este tipo de cuestiones, pero a pesar de todo, tomamos el reto con Baez, y yo mentalmente dije, no, voy a mandar todo esto a la fregada y voy a dedicarme a lo que yo voy a hacer, a entrenar. Gracias. Gracias. Gracias.